Jonathan, gracias. Los problemas con la boletería para el partido Colombia-Paraguay no cesan. Al parecer, solo los adinerados podrán acceder a los tiquetes. Crece la indignación entre los aficionados. Este lunes la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó a la Federación Colombiana de Fútbol y a la empresa Tu Boleta para que inicie la comercialización de las boletas para el partido entre la Selección Colombia y Paraguay, que se disputará el próximo 5 de octubre en la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018. Así lo declaró el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. A partir del próximo miércoles, desde las 8 am, 4 mil boletas especiales para clientes tarjetavientes de Bancolombia, que esos tarjetavientes podrán adquirir en la página web de tuboleta.com. Segundo, un contingente de 6 mil boletas para los hinchas de Barranquilla. Esos hinchas podrán adquirir esas boletas previa a la inscripción que podrán hacer el miércoles y el jueves en la ciudad de Barranquilla, en el Estadio Metropolitano y en el Centro Comercial Royal Washington de esa ciudad. Luego de este anuncio, la compañía Tuboleta informó que la distribución de la boletería se aplazará, ya que la página web del nuevo operador de venta está caída y muchos usuarios no pudieron entrar al portal para realizar la compra de entradas al partido. Pablo Felipe Robledo aseguró que esto se debió a un ataque informativo y a esta hora estudian sus causas. Antes de la caída, se alcanzaron a vender 199 boletas de las 4 mil que se pusieron a disposición de los clientes de Bancolombia. Después de solucionar el problema, las personas que no tengan tarjeta tendrán a su disposición un total de 6 mil boletas y las 22 mil 816 boletas restantes para el partido entre Colombia y Paraguay se venderán a través de tu boleta, con la misma restricción de máximo 4 entradas por persona. Gracias por ver el video.